Y por hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta por primera información la que te vas a llevar compañero frase célebre porque tenemos información de la buena y Garena cumplió, Garena está haciendo lo que muchos jugadores estaban solicitando pero existen algunas pues que te digo fallas lo cual vamos a averiguar de qué se trata, en todo caso recuerda dejar tu like, comparte y activame esa notificación sin tanto relleno porque pues ya sé que no te gusta crack así que vamos con este detalle tenemos la temática del calendario, recuerda que el día de mañana 25 vamos a reclamar pues perfiles de gatito, el perfil azul también incluyendo pues todo esto la temática de conejos pasados nos dice el canje esponjoso y letal, tenemos el traje fachero completo, playera, pues cabeza de conejo normal y el cubi conejo, recuerda que finaliza el día 31 de marzo Mister, como reclamo estas recompensas, pues te comparto la información anticipada, mañana 25 al finalizar las partidas te van a entregar un token de huevo lo cual vas a permitir obviamente hacer el intercambio así como esto, ya esta la temática, también pues van a aparecer intercambios también el token de huevo para reclamar las recompensas que te enseño en breve también como primeras recompensas tenemos el cubi conejo, esto es fachero, increíble desde que salió mi hermano cuántos de ustedes han conseguido esto, en qué año te pregunto, porque la gente en los comentarios también quiere leer cuándo salió esto por primera vez en el evento de Pascua, en qué año, me gustaría también que ustedes me digan quién sabe mi hermano, para que la gente siga leyendo en los comentarios es un diseño bastante genial, vean eso, un cuadrito de conejo, la zanahoria increíble, ya Garena no hace esto, solamente recicla y recicla y nos ofrece lo mismo pero te sirve si en caso no lo tienes, así que aprovecha ese evento, el día de mañana 25, intercambio de tokens también tenemos la siguiente recompensa, el sombrero de conejo, también aplica para hombre y mujer un diseño pues que costaba diamantes y ahora completamente gratis, vuelve lo mismo, pues aquí está Garena regalando pues los conejitos, pues qué te digo, en algunas historias o altistos también salen vídeos así encerrando paredes con este tipo de cabecillas, pero bueno dime en los comentarios, qué cabeza que has recibido actualmente te gusta más esto, esto, o esto que ya está por conseguir obviamente, o esto, no sé mi hermano en los comentarios está fachero, pero me quedo con esto, por aquí debe estar, esta no es, tampoco, dónde está la playera aquí está mi hermano, la playera pascua púrpura que aplica para hombre y mujer también para que tengas la información, el diseño, no de este pollito que salía años cuando ganabas una partida en Free Fire, en el perfil claro que anunciaban ese bulla viejos tiempos tenemos esta playera bastante interesante, recuerda, el diseño se ve de este modo, te preguntas Mister, ¿esto oculta el chaleco o no? pues, vamos a revisar la información, como puedes ver en tu pantalla, lamentablemente no oculta el chaleco, pero te entrego la información, es una playera para la colección, inventario, pero no sirve, ya sabes que el Mister te entrega la información completa, detallada. Como última recompensa por intercambio de tokens, tenemos el traje completo del conejo cazador, ahí está, es un traje bastante épico que salió hace rato, creo que por el 2020, no recuerdo, pero fue también algo bastante cheto, en su momento se consiguió pues por tokens, intercambio y la gente, mi hermano, por esto, jugaba muchas partidas para reclamar el intercambio y recibió la recompensa de este conejo astronauta, aplica solamente para personaje femenino y se ve de este modo, y si en caso te preguntes si van a regresar más conejos astronautas, pues no sabemos, solamente tenemos la información de este conejo cazador y ya, lo demás pues fue algo también antiguo, algunos pues más recientes que otros, pero te dejo con información para recordar obviamente cuántos tienen el de aquí, observador 1937, genial, recuerdos, nostalgia. Voy a perder las recompensas que acabas de ver, mi hermano, te comparto la agenda semanal de forma anticipada para el día martes, atento con la información y sin tanto relleno pues vamos a lo que venimos, ¿ok? En todo caso, arrancamos con el evento de recarga el día 27 de marzo, finaliza el día 2 de abril, recarga y gana, me imagino que debe estar 300 a 500 diamantes el evento, Garena continúa con estas cajitas de cesta, ¿qué está pasando aquí señor García? Es más, si en caso de utilidad hasta el contenido de esta caja cesta, pues sería esta JIT, ahí está, recuerda que esto también forma parte de la tienda, cuando llegue, creo que ya está en la tienda, pues sí, tenemos la mochila, también tenemos el conejo reciclado de la liebre, tenemos también el relleno aquí, o sea, partes del traje, también vas a encontrar obviamente, estamos en la tambro y el relleno necesario, también encontramos una caja de botín con forma de conejito texturero, así que vamos por partes, es más, te comparto esta información para que veas cómo es el diseño de este conejito, realmente sirve, de repente es un de género, recuerda que esto tiene un aproximado de costos 300 a 500 diamantes, ok, y lo pasamos con el siguiente evento, el día 30 de marzo al 5 de abril, pues tenemos otro evento de recarga, ¿qué está pasando aquí señor García? Pues rápidamente te comparto nuevamente la recompensa en la caja cesta, una sala, incluyendo algo fachero, aquí ya la cosa a cambio, una pareglú, la temática conejo texturero que muchos jugadores están solicitando en Free Fire Arlatán, y obviamente esta pared es fachera mi hermano, te comparto este acceso anticipado, como puedes ver en tu pantalla, la pareglú está brutal, y como evento principal para Free Fire Arlatán llega por fin el conejo texturero mi hermano increíble en la temática ruleta de tokens, el día 31 de marzo, así que atento con esto, el paquete conejo enigmático, pues mi hermano está fachero brutal, incluyendo recompensas adicionales de motocicleta, una tabla reciclada también, tenemos el conejito de fuego, como algo adicional por intercambio también de los tokens de la ruleta de tokens, increíble mi hermano, como puedes ver en tu pantalla, el traje del conejo texturero, el mejor de toda la vida, pues increíble, sabemos que es una gran reciclada de trajes, pues que han formado parte de Free Fire, pero esto mi hermano, un color radiante, espectacular, como puedes ver en tu pantalla, la textura por fin cobra vida, mi hermano increíble, Garena nos va a aplicar la gran estafa, estoy seguro, y también tenemos el traje de fuego, como yo le digo, pues ya está, también esta fachera, no te voy a ingreso, vean la calidad de los trajes, que piensas tú, respecto a la información, que conejo de estos dos te ha gustado más, mi hermano, también te comento algo muy importante, la temática de la ruleta de tokens del conejo, lamentablemente solamente llega por 24 horas, y el evento desaparece, ¿por qué Garena esto?, para que obviamente gran parte de la comunidad de jugadores, compre el evento de forma rápida, porque si no, te quedas sin conejo texturero, muy aparte de esa información, el día 1 de abril, lanzamiento, el nuevo Pase Buya, que nos dice por aquí anochecer, iluminoso, algo así se llama, pero ya está, Mister, ¿cómo es el pase, bro?, esto creo que lo subí hace un mes, y ya está, te comparto la referencia, para que veas algo rápido, sin tanto relleno, sin tanta cosa, y si quieres verlo, pues te invito a buscarlo en mi canal, Pase Buya de Abril, para que tengas la información de forma completa, detallada, y más adelante vamos a estar subiendo de repente otro análisis, si en caso cambia algo o no, pero ya está. Y entonces, déjame saber en la caja de comentarios, ¿qué es lo que más te llama la atención del evento, de la agenda semanal que te he mostrado, cualquier curiosidad, cualquier detalle, dudas en los comentarios, cuide mucho, y nos vemos en el siguiente video, que tengas un excelente día, chao, chao.